La ONCE hizo un concurso para celebrar la inclusión y la diversidad y como nuestro instituto es inclusivo quisimos participar y con nuestro antiguo profesor Luis hicimos una serie de tareas como preparar el guion, decir que me hacen las cosas y finalmente hicimos un video, pues por ese video nos han dado unos regalos por participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora vamos a celebrar la fiesta de inclusión! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.